Y es que el martes 22 de junio llega a Telemundo la nueva serie turca Erkay, Amor y Venganza, una emocionante historia que ya me tiene así, mira, a mí erizado, ya quiero que comience. Está súper guapo el actor. Ajá, ahí Ana conversó con el protagonista, pero esa no es la que van a ver hoy, ya lo conociste hoy, ¿eh? Sí, ya lo conocí, pero vean lo que nos cuenta porque da detalles que le tocará enfrentar con su pareja tras un pasado lleno de secretos, mentiras y guerras entre familias. Reyyan Sadoglu. Para mí, Erkay, es una historia de amor imposible que nace de la venganza. Por fin los tenemos, Miran. Ha llegado la hora. Creo que esta sería la mejor definición que puedo dar de esta historia tan compleja, desde mi punto de vista, obviamente. Si tuviera que definir la serie, diría que explora la hipótesis que emerge de la misma historia porque esta es una historia de amor imposible que nace de la venganza, que realmente es una historia imposible, o puede llegar a ser una historia real. Bueno, yo creo que de eso se trata toda esta atractiva aventura. ¿Habla en serio? ¿Me obligarían a casarme con usted? ¿Quién demonios se cree usted? Insolente. Y Miran es el personaje que es el hilo conductor en toda esta historia, ya que es él quien atraviesa y vive todo el conflicto que podemos apreciar en esta serie. Y en realidad, a través de sus propias vivencias, de la historia de Miran, podemos hacernos preguntas como, ¿es posible que un personaje que fue criado para la venganza, desconectado totalmente de sus emociones, pueda encontrar el amor? ¿Podrá conectarse con el verdadero amor? El apellido Sadoglu será borrado de la faz de la tierra. No es que la venganza lo apasione, sino que es algo más profundo, algo que es más fuerte que él mismo. Y a través de la historia descubriremos que lo que llenará ese vacío es el amor. Puedes ir tan alto como quieras, porque yo te cuidaré. Si no me atrapas... Entonces saltaré justo detrás de ti. ¡Ay, qué buena se ve! Vos eras súper fan de Todo por mi hija. ¿Por qué crees que es tan especial estas series turcas? Hay mucho drama, y yo creo que eso es lo que nos encanta a nosotros los latinos, y que los turcos lo han hecho muy bien. Por eso yo respeto mucho las producciones que traen de Turquía, porque son producciones que nos mantienen ahí al vilo. Siempre hay acción y siempre hay cosas buenas pasando. Exactamente. Gracias por ver el video.